Viento que te vas, a donde no puedo llorar, no me llores más. Siento miradas, amas amadas, ay, contigo en ella, todo el cielo soy. ¿Por qué estoy tan triste? ¿Qué deseara oír? Lleva mi amor, lléva mi amor, lléva mi amor, muy lejos de aquí. A ver mi plama, más de lo que soy, para pesar menos, he hecho verdad. A ver mi plama, más de lo que soy, para pesar menos, he hecho verdad. A ver mi plama, más de lo que soy, para pesar menos, he hecho verdad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!